Una divertida charla. Yo también, mamá, me encargo de preguntar una cosa y te la voy a preguntar. Confesiones reveladoras. Entonces, empezar a luchar a escondidas. Y canciones que han marcado sus vidas. Vamos a ver este video. Bueno, esta canción a mí me encanta. Con toda la simpatía de Carolina Morán, cuéntaselo a Carolina. Esto me quiere dar un beso improvisado que no estaba marcada en la escena. Una selección de sus mejores entrevistas del año, este martes 23 de diciembre, solo por RitmoZone. Gracias.